¡Waah! ¡Dark's Spidey! ¡Waah! ¡Dio para un átimo de... ¡Ese de Trigo Show! ¡Waah! ¡Onde se da a ti te deseele! ¡Onde se da a ti te deseele! ¡Onde se da a ti te deseele! ¡Waah! ¡Onde se da a ti te deseele! ¡Waah! ¡No me lo voglio! ¡Ma te cazzo me han notado! ¡Waah! ¡Waah! ¡Mate con mi mare! ¡Axframe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!